Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Sensor UABC. Mi nombre es Miguel Vargas y me encuentro muy feliz de estar con todos ustedes en esta nueva temporada, que es nada más y nada menos que la temporada número 12. Este programa va a estar lleno de material muy, muy entretenido, así que quédense con nosotros. En estos momentos me acompaña Paola, quien va a estar a mi lado a lo largo de esta temporada. Y pues bueno, Paola, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Hola Miguel, ¿qué tal? Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y muy emocionada del comienzo de esta nueva temporada, temporada 12. Y bueno, nos encontramos aquí en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales por motivo de la celebración de la segunda jornada de Relaciones Internacionales. Así es, nuestros amigos de la sección de visita tienen para nosotros la conferencia La Relación México-Estados Unidos en materia de seguridad y la percepción de los medios de comunicación. Quédense con nosotros porque está a cargo de Arturo Jiménez Bacardí. Así que bueno, están en Censor UABC. Temporada 12. Hola, sensores. Estamos de visita en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, donde se llevó a cabo la segunda jornada de Relaciones Internacionales con énfasis en medios de comunicación y política internacional. En esta ocasión nos ubicamos en el Auditorio Feire, donde en punto de las 4 de la tarde del viernes 22 de septiembre se realizó una conferencia por parte del Dr. Arturo Jiménez Bacardí, catedrático de la Universidad del Sur de Florida, acerca de la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad y la percepción de los medios de comunicación. La mayor parte del público eran estudiantes de las carreras de Economía, Administración y Relaciones Internacionales. No obstante, se contó con la presencia de personas externas a la universidad. Los puntos destacados durante la conferencia fueron político. La CIA ha estado bastante contento con la política mexicana. La considera bastante estable y no la considera una amenaza. Económico. Y lo que le gusta es la estabilidad de la economía. Las empresas estatales del gobierno mexicano, que Estados Unidos siempre ha tratado de convencer al gobierno mexicano a que haga reformas en esa industria social. Quiere apoyar los derechos humanos y impuso una ley que concluye que el Departamento de Estado tiene que hacer un estudio anual sobre todos los países, sobre los derechos humanos de cada país. Y si ese país o una organización adentro de ese país está violando los derechos humanos, entonces el gobierno no puede apoyar económicamente a ese grupo o a ese país. Una vez terminada la conferencia, los asistentes pudieron resolver sus dudas a través de una ronda de preguntas. Digamos, el discurso del presidente de Estados Unidos, digamos que iría en contrasentido con el análisis que más o menos usted ha hecho respecto a estos reportes. Muchas de las cosas que tienen que hacer ahora los burócratas, ya sean de la CIA o del Departamento de Estado, es básicamente tienen que, cualquier cosa que diga Trump, lo tienen que ir y tienen que estar calmando a las poblaciones de que no, esto no es lo que quería decir. Al final, el doctor Arturo Jiménez Bacardí fue despedido con un fuerte aplauso por parte del público. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de la sección de Visita. Los invitamos a seguir sintonizando Sensor UABC. Sensor UABC siempre ha estado presente en los eventos más importantes del quehacer universitario y esta no es la excepción. A continuación, en la cápsula Lo que debes saber, nos mostrarán un poco de lo que sucedió en la conferencia La política mundial y el análisis de los medios de comunicación en la región de Medio Oriente impartida por Roberto de la Madrid. Asimismo, nuestros amigos de la sección Detrás D nos van a presentar la conferencia Los medios de comunicación y la política internacional. Hola amigos de Sensor UABC, bienvenidos a Detrás D. Nos encontramos en el Teatro Rubén Vizcaíno, donde se llevó a cabo la inauguración del evento Medios de Comunicación y Política Internacional. Organizada por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC, se contó con invitados que venían de partes como de Tecate, Mexicali, UNAM y la Universidad del Sur de Florida. Aquí dieron iniciativa fomentar el uso del hashtag JornadasRI en redes sociales subiendo fotos del evento, donde ofrecen premios a las fotos con más likes. En este evento se encuentra el Dr. José de Jesús López, el Dr. Nathanael Ramírez, Director de Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, la Dra. María Eugenia Pérez Morales, Vice-Rectora de UABC, el Director de Hispán TV, Ali Ejarredar, Ciudadana y Amiga Elizabeth García, Coordinadora Estudiantil de este evento, y el Invitado de Honor, Roberto de la Madrid. Lo que vamos a hacer desde nuestro ámbito, desde la academia, desde la parte estudiantil, pero posteriormente les tocará estar ejerciendo su profesión en diferentes instituciones, yo creo que el papel que pueden desempeñar es muy importante. Y es un evento de mucha calidad que yo quisiera que me haga de cambio. Muy competencia y enhorabuena. Bienvenido, muchas gracias. Para finalizar, la Dra. María Eugenia inauguró los trabajos de la Segunda Jornada de las Relaciones Internacionales de Medios de Comunicación y Política Internacional. La Dra. María Eugenia ha sido la palabra al Dr. José de Jesús López, el México. Eso fue todo en Detrás D. Nos vemos a la siguiente, aquí en Sensor UABC. Hola amigos de Sensor UABC. Esta es su sección, Lo que debes saber. El día de hoy les presentaremos la conferencia que se llevó a cabo en el Teatro Universitario Rubén Vizcaíno Valencia, en UABC. En el cual se presentó el conductor, periodista y filósofo mexicano Roberto de la Madrid, quien trató el tema de la política mundial y el análisis de los medios de comunicación en la región de Medio Oriente. Roberto de la Madrid dejó la conducción de un noticiero local en Los Ángeles y decidió apostar por una nueva etapa de su larga carrera en Irán. El aclamado periodista, con muchos premios a su nombre, ha viajado por todo Medio Oriente con el afán de ver por sí mismo si los países son como dice la prensa. Los medios de comunicación, es muy necesario entender que para estudiar los medios de comunicación y otras cosas, de hecho, en una confesión que mencionaste, yo no soy periodista en la academia, sino que soy filósofo. Me gradué y me recibí en la Facultad de Filosofía, pero me encantó el periodismo, entonces hasta ahora me llevo 20 años de periodista. Y lo que tenemos que entender es que no podemos hablar con los medios de comunicación a profundidad si no observamos el modelo teórico y si no observamos que tenemos que tener un modelo de ser humano para poder intentar. Me río mucho cuando veo a las cadenas, casi todas las cadenas. Te dicen, nuestro compromiso es con la verdad. O se escucha así como dentro de mis risas, ¿no? ¿Qué tienen marciales en las cosas? Y vayamos a hablar un poquito de la antropología. Tenemos primero que entender, antes de hablar de los medios de comunicación, cuál es nuestro marco teórico y cuál es nuestro modelo de ser humano. Es uno de los ocho latinos que trabajan junto a 150 iraníes en la elaboración de un noticiero cada hora y media, las 24 horas del día, los 365 días del año. La conferencia atrajo la atención de muchos de los cimarrones. Aunque el enfoque eran los medios de comunicación, a cualquier interesado le pudo servir la información de la situación actual en el Medio Oriente. Esto ha sido todo en su sección Lo que debes saber. Nos vemos en la próxima aquí en Sensor UABC. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Marcador en Sensor UABC. El día de hoy hablaremos sobre la carrera de 5 kilómetros ante la camiseta Feiri. Esta conmemora el 56 aniversario de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales con el fin de recaudar fondos para los afectados de los sismos en la Ciudad de México. Este año contó con tres categorías, varonil, femenil y de maestro. Nathanael Ramírez Angulo, director de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Este es un evento ya tradicional en nuestra facultad que lo realizamos anualmente en el mes de septiembre en el marco del aniversario de nuestra unidad académica y en esta ocasión celebramos el 56 aniversario y el séptimo año que hacemos una carrera atlética con participación de los estudiantes, de los profesores y de toda la comunidad aquí de la facultad con el objetivo de incentivar el deporte, incentivar el compañerismo, incentivar pues ahora sí que la integración o la unidad entre la unidad académica. Bueno, tradicionalmente también siempre ha tenido un objetivo normalmente para poderte registrar en la carrera dona algún tipo de alimentación o otro tipo de víveres que se puedan ocupar y apoyar a grupos vulnerables de la sociedad como asilos o como orfanatorios o como estos albergues. Pero en esta ocasión lo hicimos en el marco de la reciente tragedia que ocurrió aquí en el país con los sismos de Oaxaca y el sismo de Morelos que afectó a la Ciudad de México y a otros estados y en esta ocasión pues todo lo que los jóvenes y los profesores donaron pues son para hacerlos o entregarlos en el centro de acopio de la universidad y que a su vez se haga llegar hacia estos estados con las personas que tuvieron la mayor afectación. Otros años inclusive hemos tenido participaciones de otras facultades y no tenemos ninguna restricción. Lo único que sí buscamos es que nada más hagan el registro para atraer la relación de todos los que participan y sobre todo que si llegan a quedar en alguna de las tres modalidades o en algunos de los primeros tres lugares pues tienen un premio, un reconocimiento y también un estímulo económico entonces pues normalmente pedimos que sí hagan el registro para poderlo en caso de que llegaran a ganar pues poderle hacer la entrega del premio. Pues como siempre invitar de entrada a toda la comunidad de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales que sigan participando, que siga creciendo pues ese espíritu y ese ánimo por fomentar el deporte, fomentar los valores y yo creo que esta es una actividad muy positiva para ellos y evidentemente también abrir la invitación a toda la comunidad de la universidad yo creo que siempre será positivo que cualquiera que se quiera sumar a este tipo de actividades que se realizan en general. Quedé en primer lugar, mi tiempo fue de 9.39. Se puede decir que no llevo ninguna preparación así para la competencia pues como doy algunas clases de lo que viene siendo cardio pues diario hago allí algo pues de ejercicio. No, nada más en esta, es cada año pues ya me había tocado estar ahí en algunos lugares en los segundo y tercero pero esta vez fue el primero. Entrenar diario, yo creo unos 10 minutos de entrenamiento es suficiente. Esto fue todo por parte del marcador, gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Hola amigos de Censor UABC Hoy en De Visita presentaremos la conferencia de Políticas Mundiales y Análisis del Medio Caso Hispan TV impartida por el conferencista Ali Ejareda doctor de medicina egresado de Irán University of Medical Science uno de los miembros fundadores de Hispan TV y actualmente director general. La razón de la creación de Hispan TV es que en los medios más prestigiados presentan una visión equivocada de Irán ya que es exhibido como malo principalmente en Estados Unidos. La oposición aceptar la visión de la supuesta democracia global de los Estados Unidos y sobre todo la oposición aceptar que los Estados Unidos tengan el derecho de ser el tenderno mundial pues todos ellos provocaron que Irán fuera exhibido por las televisoras de Occidente como el malo, que es el recto, realmente el danismo para el propio mundo. Pues como a través de la orden de las grandes corporativas y del establishment que ven como amenaza a quien no se someta a quien denuncie sus incoherencias y sus publicaciones. Hispan TV es una cadena de contenidos de habla hispana ya que el español es un idioma global con 570 millones de hispanohablantes. ¿Por qué es una cadena con contenidos para hablar hispana? Pues porque el español es considerado el segundo idioma de nativos más hablado en todo el mundo. Como saben, uno de los más importantes es la influencia económica, política y social del planeta. Aunque el español lo hablan casi 600 millones de personas. Porque se habla en 20 países, se habla por millones de personas en Estados Unidos donde por supuesto nos interesa llevar nuestra visión de noticias y realidad. Hacerle llegar la voz de los que no tienen voz al mundo entero para crear o intentar crear un mundo más justo para todos. Es el medio que intenta, por lo menos intenta ser imparcial e intenta reflejar las realidades tal como son. Y aparte de eso, intenta tener mucho en cuenta la parte humana o humanitaria de sus noticias, sus transmisiones, aparte de lo periodístico y lo profesional. Yo creo que por eso viene a ser un medio un poco diferente a otros. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia y con el esfuerzo de mis compañeros, el esfuerzo día a día, noche a noche de mis compañeros y sobre todo al público en general. No es fácil, es difícil. Pero yo siempre recomiendo leer y leer y ver y ver diferentes fuentes de información para poder contrarrestar lo que es y lo que no es la realidad. Y después de eso, siempre preguntarse a uno mismo lo que puede haber detrás de una noticia. Todo México, todos los países latinoamericanos donde se habla español es una prioridad para HispanTV. México, obviamente, por tener la población más grande de hispanohablantes, es una de las prioridades de HispanTV. Lamentablemente, por la gran influencia de los lobbies que hay en las cableras, no nos dejan entrar. En algunas ciudades directamente te van a decir que no como directivismo. Y Tijuana, cómo no, es una de las ciudades importantes de México. Tiene frontera con Estados Unidos. Aquí vive población. Por lo que he visto, joven, universitaria, migrantes también. Por lo que sin duda sería una prioridad para nosotros, siempre y cuando podamos que nos dejen introducir nuestra señal en las cableras que hay en el país. Que sepan que tienen una tarea muy difícil por delante, pero que vale la pena. Y que se tienen que esforzar para dar a conocer la realidad a otros. Que es mucho mejor vivir difícil, pero con esfuerzo. Difícil digo porque los periodistas no tienen una vida fácil. Pero al mismo tiempo, tiene una gran satisfacción eso de descubrir las verdades y dar a conocer las verdades al mundo entero. Esto ha sido todo por hoy en The Visita. Nos vemos en la próxima. Nos encontramos con Eli García, quien es una de las encargadas de la organización de la celebración de la segunda jornada de Relaciones Internacionales, que nos contará un poco de la experiencia que vivió a cargo de este evento. Hola, mucho gusto. Bueno, yo estoy aquí porque soy la coordinadora general de esta segunda jornada de Relaciones Internacionales y eso gracias a la invitación y a la disposición del doctor Jesús López Salmejo, quien me invitó a ser parte de esta tarea, a asumir el reto y la responsabilidad que implica organizar un evento de esta magnitud y de esta calidad. Y pues bueno, me tocó ejercer labores tanto académicas como de medios o de logística, incluso buscar patrocinios, porque bueno, a un coordinador general le toca hacer de todo y además estar en contacto con todas aquellas personas que coordinan cada una de estas actividades, las dirigen y aportan su liderazgo y todas sus capacidades. Y pues bueno, este fue un trabajo en equipo muy importante y nos decidimos reunir porque la jornada de Relaciones Internacionales es un evento que esperamos que sea parte de los festejos del aniversario de la facultad y del aniversario de la universidad en general. Y pues en esta ocasión el tema fue medios de comunicación y política internacional y tuvimos invitados de primer nivel. Todo esto gracias al trabajo en equipo realizado por muchos de mis compañeros y amigos de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Y cabe señalar que también recibimos el apoyo importante de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, particularmente de la carrera de comunicación. Así que muchas gracias, me gustaría que conocieran a mi equipo aquí presente. Así es como nos platicó Eli, este fue un trabajo en equipo, el cual me gustaría escuchar su experiencia y también me gustaría que se presentaran para saber un poco más de ustedes y pues bueno, los invito a que se acerquen y que nos platiquen lo que les acabo de comentar. Bueno, mi nombre es Carla Vargas, yo soy estudiante de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, estudió el quinto semestre y en esta ocasión tuve la oportunidad de participar en el comité académico de la organización de la jornada. Las funciones de los miembros del comité académico van desde el contenido de la jornada, acercar todo lo que preparamos para los estudiantes hacia la comunidad estudiantil y nos encargamos de que no únicamente se llevara a los estudiantes de aquí de la facultad, sino que pudiéramos acercarlo a estudiantes de la región. En la jornada también el comité académico tiene la función de crear el, generar el contenido de los ponentes para los estudiantes. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Leonardo Curcio, importante periodista y analista político de México. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Rodríguez Fonseca, soy estudiante del quinto semestre de Economía. A mí me tocó la parte logística. Básicamente consistía en organizar un buen equipo de trabajo que nos apoyara tanto en el ingreso como en el acomodo o aquellos eventos que se fueran suscitando a través del día o pequeños detalles que casi in a en b, pero que son indispensables para que se realice la jornada como debe ser. Por ejemplo, en la primera parte de la jornada que se realizó en el teatro, tendríamos que transportar la escenografía de allá para el auditorio o que el equipo técnico de tanto de allá como para acá estuviera a punto para que las conferencias se llevaran de la mejor manera. ¿Qué tal? Mi nombre es Omar Encisornelas y al igual que mi compañera Carla, estudio la carrera de Relaciones Internacionales en el cuarto semestre. Es importante mencionar que todo este equipo que se formó pues obviamente está ligado con diferentes semestres y es lo más bello de esta jornada, ¿no? Porque alumnos que se relacionen de acuerdo a tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre o inclusive de otra carrera es muy importante porque representa también la unión entre las carreras de esta facultad. En lo particular me llevo una gran experiencia en esta segunda jornada. En la primera jornada participé solamente como receptor. Sin embargo, en esta ya tuve una participación más directa con el ponente o doctor Arturo Jiménez Bacardí, el cual pues es un especialista en lo que es Estados Unidos y México referente a la seguridad internacional. Él se trasladó de Miami o Florida de la universidad. Él es doctor allá y curiosamente pues su padre es director de la facultad de medicina de esta institución. Al igual mencionar que es importante la participación de los profesores o los docentes que forman también parte de la comunidad de la FEIRI. Por ejemplo, el doctor Rafael Velázquez, el doctor Alejandro Monjarás y por último, pero no sin ser menos importante, el doctor Nathanael Ramírez Angulo, el cual pues nos proporcionó todos los medios, las herramientas necesarias para que este evento se pudiera llevar a cabo. ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Ortega Pinedo. Saludos. Formé parte del equipo académico, estudio Relaciones Internacionales en el tercer semestre y bueno, hay que decirlo, este evento fue de nivel internacional. Tuvimos la dicha de traer al director de Hispan TV, al doctor Ali Yaredar, y este canal se ha caracterizado por tener una visión crítica de la realidad, una visión contrapuesta a la que manejan los grandes medios de comunicación y nos da voz a los jóvenes y nos da otras noticias, otra perspectiva de lo que pasa en el mundo. Es una experiencia única en el mundo e inigualable. Hola Cimarrones y audiencia que nos ve. Para mí es un honor haber sido parte de este evento tan maravilloso y haber colaborado con este equipo tan profesional. Y bueno, mi nombre es Ninfa Peña y he estudiado la licenciatura en Relaciones Internacionales cuarto semestre. Una de las labores en el equipo académico es estar en contacto directo con los ponentes y en esta ocasión me tocó estar trabajando con Roberto de la Madrid. La verdad es un hombre maravilloso, muy profesional y es conductor de su programa Detrás de la Razón, Hispan TV. Les invito a que lo vean y es muy, muy interesante y maravilloso. Y una de las experiencias que yo me llevo de esta jornada es de que ayuda a formarnos en nuestro desarrollo integral para repercutir más allá en el área académica pero siempre ampliando nuestra visión, nuestra perspectiva holística como estudiantes, como personas, como seres humanos. Y la verdad es muy maravilloso y muy fructífero el haber aportado y trabajado en conjunto con mis compañeros presentes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Valenzuela. Soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales. Actualmente curso el quinto semestre. Y, bueno, mi labor en esta jornada fue desempeñarme en el equipo de medios y difusión. ¿Qué es lo que yo hice? Fue compartir toda la información relacionada al evento desde sus inicios. Una vez que tuvimos la confirmación de los ponentes, bueno, pues dar a conocer un poco sobre su semblanza, sobre su trabajo, para que la audiencia pudiera ver qué iba a esperar de este evento. Y como experiencia, pues, estoy muy emocionada por el éxito que tuvo la jornada. Esa es la segunda edición. Tuve la oportunidad de participar en la primera, en el equipo académico, y pues ahora en un área distinta. Pero, pues, muy feliz por ver que hay tanto potencial en esta universidad, que se toma el tiempo y la energía de desempeñar este tipo de eventos que tienen una importancia a nivel internacional. Y fue parte de lo que me di cuenta en el equipo de medios. Una vez que compartimos fotografías, información, videos, pues toda la mediación que hubo sobre este evento, pues hay que difundirla. Hay que dar a conocer lo que los estudiantes de la UABC están organizando. Muchas gracias, de verdad, a todos. Y de esta manera damos por terminado el primer programa de la temporada número 12 de Censor. No sin antes agradecerles a todos por el esfuerzo que acaban de realizar para este magnífico evento. Y bueno, cedo la palabra a mi compañero Miguel, quien nos va a recordar las redes sociales donde pueden seguirnos. Exactamente, si quieren ver más contenido, síganos en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Asimismo, el canal de televisión Sintesis TV con un horario de domingo a la una y media de la tarde y su repetición son los miércoles a las once y media de la mañana. Esto es Censor UABC. ¡Temporada 12! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!